hola a todos soy martín como están espero que estén muy bien y hoy les traigo un nuevo vídeo donde voy a dar inicio a este mini curso de análisis técnico bueno para empezar el análisis técnico es el análisis que se hace a las acciones analizando sus gráficas y se utiliza más que nada para el corto plazo recuerden que también tienen que complementar el análisis técnico con el análisis fundamental que es el análisis del patrimonio de la empresa y sus números que bueno ese tipo de análisis sirve más que nada para el largo plazo yo ahora voy a hacer una serie de vídeos donde les quiero enseñar lo básico del análisis técnico y les quiero enseñar algunos indicadores y me voy a enfocar más que nada en enseñarles cómo usarlos como se leen no mucho en la teoría así que bueno aclarado ya eso empecemos yo utilizo la página de trading view se las voy a dejar en la descripción ustedes pueden utilizar esta o cualquier otra y una vez dentro de la página aquí donde dice buscar en el ticket ponemos alguna acción por ejemplo yo voy a poner en galicia pueden colocar el sticker o la empresa y bueno aquí le va a aparecer como pueden ver hay varios aquí está el de el que cotiza en unidos o el que cotiza en la bolsa argentina yo voy a colocar el el de argentina y aquí nos vamos abajo y colocamos la opción que dice aquí gráfico con todas las funciones y automáticamente se nos abrirá en una pestaña el gráfico de la acción bueno para empezar yo les quiero enseñar a cómo se leen las gráficas cómo se leen las velas porque la gráfica como pueden ver ahora a continuación está formada por velas aquí como pueden ver le voy a acercar un poco más esta es la gráfica de galicia voy a marcar esto y bueno como pueden ver la gráfica está conformada por barritas que esto se le llaman velas cada vela representa un periodo de tiempo nosotros lo podemos configurar acá arriba que sean de un minuto 15 una hora días o en este caso meses yo más que nada uso el mensual porque es el que más se utiliza para el largo plazo como pueden ver aquí si lo configuramos en meses cada vela representa un mes entonces entonces como se leen las velas bueno las velas tienen digamos que dos componentes el palito del medio pero el palito del medio como pueden ver aquí en este se ve muy bien el palito del medio y el cuerpo que es el rectángulo bueno que nos indica esto el palito o el rabo como se le llama nos indica el mínimo y el máximo que tuvo el precio de la acción en ese periodo es decir por ejemplo en este que sería agosto esta vela representa el mes de agosto entonces como vemos el el rabo en la parte inferior es el mínimo el precio mínimo el que llegó la acción en ese mes que serían los 125 como pueden ver aquí a la derecha pueden ver que ahí se demarca una línea horizontal y si nos vamos arriba nos dice 179 ese sería el precio máximo que llegó la acción en ese mes y bueno ¿qué significa el cuerpo? el cuerpo básicamente representa el precio de apertura y el precio de cierre y ustedes tienen que ver el color de la vela obviamente si es verde es que ha subido y si es roja es que ha bajado entonces por ejemplo en esta roja el precio de apertura va a ser en la parte de arriba del cuerpo y el precio de cierre es la parte inferior del cuerpo porque bueno como sabemos que ha bajado el precio tiene que haber empezado arriba y luego haber bajado esa es toda la lógica y después tenemos obviamente las velas verdes que es al revés como siempre tenemos el rabo aquí apenas se ve como pueden ver se ve ahí que ha sobresalido un poco apenas y bueno y el cuerpo como es verde se lee al revés la parte inferior del cuerpo es el precio de apertura y como sabemos que es verde entonces el precio ha subido entonces la parte de arriba del cuerpo es el precio de cierre bueno espero que les haya servido este video y espero que no les haya quedado alguna duda y si es así déjenlo en los comentarios y será hasta el próximo video